muy buenos días amigos bienvenidas a x plane 11 bienvenidos a sevilla hoy vamos a hacer otro vuelo para continuar con nuestro aprendizaje del vallenato este el airbus el a300 beluga de inis emulations y hoy vamos a empezar ya que le voy cogiendo el tranquillo yo creo que ya lo tengo casi casi todo dominado vamos a empezar a disfrutar de los vuelos reales que hace este dicho y cuando compráis el avión os viene a parte de la documentación bueno si tengo que ponerle un pero los de inis emulation es que el manual de vuelo prácticamente ni existe simplemente se limitan a dar unas hojas de checklist y poco más entonces la verdad que punto negativo para ellos y hay otros otros fabricantes flight factor que tengo por ejemplo con el 757 que te dan incluso el el manual del avión es decir que que está está muy bien sin embargo en este caso pues eso en cualquier caso vamos a ir aprendiendo entre todos los que creamos contenido y subimos contenido a youtube que podamos ir aprendiendo de unos de otros porque al final va a ser la mejor manera entonces lo que comentaba uno de los papeles de la documentación que entregan es la la red de rutas que hace este este dicho vale entonces bueno nos cuentan la introducción del avión y tal y aquí tenemos un mapa de todas las rutas que hace con las beluga base vale que no se ve muy grande de la verdad a ver si así lo podemos ver un poquito mejor del lugar veis que vemos que tenemos alguien gales una y esta otra parece que yo creo que es alemania y la de toulouse beluga destinations tiene destinos por todo el mundo wow este me interesa este que hay aquí este seguramente sea para el etops para hacer una escala y aterrizar y imagino que echar combustible porque hay que tener en cuenta que el beluga tiene un con peso máximo tiene 1500 millas de alcance nada más entonces tenemos por un lado carrer en route network desde toulouse sale a todos estos destinos y el call sign que tiene son estos de haward en lo mismo cuando sale de haward en ya iremos a estar a puerto que está muy chulo que éste viene con el avión además tenemos estos destinos getafe entre ellos hamburgo bremen madrid torrejón sevilla y en nuestro caso fijaros que de sevilla el único vuelo que hace es de desde aquí desde sevilla hasta toulouse que es el vuelo que vamos a hacer nosotros hoy que ya habéis visto entonces yo voy a intentar hacer todos los vuelos en algún momento poco a poco iré trayendo todos los vuelos al al canal vale luego tiene también vuelos aislados que son vuelos sólo de retorno vale es simplemente cuando lleva a lo mejor una carga y lo traen en vacío vale entonces bueno fijaros ojo el salto que pega por aquí este este está interesante transporte directamente establece tu toronto fuera canadien operator este hay que hacerle este lo vamos a hacer bueno pues no me enrollo más pero vamos a darle caña hoy el vuelo va a salir también un poquito más larguito a ver fijaros para saber lo que transporta cada uno eso está muy bien por ejemplo de parchur nosotros estamos en sevilla en sevilla especial flight vamos a buscar sevilla sevilla por aquí abajo y ya vamos a tiro hecho que es lo que llevamos desde sevilla ni lo pone genial de sevilla no nos lo pone bueno vamos a llevar una cola así es que sin problema aunque no nos lo ponga estabeleis nada no nos lo pone bueno pues nada ya raro porque yo juraría que sevilla se cargan se cargan cositas bueno pues lo dicho nos vamos al vamos a la cabina y vamos a subir que tengo aquí las cámaras preparadas tengo esta puerta subida o bajada mejor dicho vamos a subirla un poquito volumen eso es vamos a la cabina y nos sentamos en nuestro sitio y tengo external power chocs full track está puesto pues vamos a poner batería una dos tres y ponemos el external power y como tardan los inerciales un ratito vamos a ponerlos por aquí por aquí por aquí y vamos a poner luces de momento entonces nos vamos al loader y hemos dicho que vamos a llevar herbus fuselaje herbus wings space station a fijaros aquí hay una cosa muy interesante vale porque oye dices joder si yo quiero llevar un cargo diferente es decir quiero llevar este avión hasta las trancas tenemos un random cargo que si le dais vale en el momento que le deis a request loader os va a salir me parece que os salía así juraría que salía no miento cuando le deis a ritard y le deis al ritard al offset aquí en el sitio for way vais a poder veréis el random cargo os deja poder escribir entonces eso está muy bien porque si yo quiero llevar una carga que sea diferente porque tenga una compañía en en FSR line o algo de eso pues está chulo en nuestro caso vamos a llevar el que os parece que llevemos la cola del 380 un fuselaje space station la cola del 380 pesa poco con lo cual nuestras performance van a ser muy buenas me llama la atención llevar alas venga airbus wings y request loader vale nosotros ya no tenemos que hacer nada es decir aquí tenemos el carguero viene la pasarela y ya poco a poco se automatiza poco a poco se nos abre la compuerta la podéis abrir vosotros desde aquí también lo que pasa que hay que estar manteniéndolo todo el rato y es un tostón importante tenemos luces que está operativo perfecto ok tarda muchísimo en abrirse pero bueno vamos a cerrar la puerta aquí y nos vamos para abajo otra vez eh... listo aquí de momento no vamos a hacer gran cosa retard, retard, load sheet lo vamos a dejar también para luego y vamos a empezar a hacer nuestros nuestros checklist vale, por un lado vamos a probar el fuego del APU vale genial izquierda perfecto 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 vamos a hacer el test perfecto perfecto vale, yo tengo sacado el porque ya sabéis porque ya sabéis si no sabéis os lo digo este avión una de las cosas que trae respecto del Airbus 300 normal es que este viene con un ACARS eh... funcional vale, es decir, aquí tenemos bueno, de momento tenemos esto nada más make a call esto lo irán mejorando pero aquí tenemos la posibilidad de hacer el sacar el company root vale, que lo que hace es que desde Simbrir nos importa todos los datos que esto ya está y WinData vamos a sacar también los datos del WinData perfecto vamos a poner luces luces que vamos a ver mucho mejor WinData access receive veréis con lo cual nos venimos eh... el return return vamos a lattice update y update, veis, ya nos ha cogido nuestro plan de vuelo perfecto takeoff performance vamos a venir para acá mientras van cargando y estamos en Sevilla vamos a despegar de la pista 2.7 entonces ahora le damos al active request y nos va a empezar a bajar toda la información no sé exactamente dónde lo bajará si lo bajará de... de algún servidor o... bueno, no tengo ni idea y nos dice que tenemos un 0.9... viento de 0.9.0 tengo aquí ahora mismo en el lateral vale eh... el... el ActiveSky a ver si... a ver si más o menos pone lo mismo 0.9.0 dos nudos ActiveSky dice que... a ver que refresco que... que estamos en variable de dos nudos vale... me puede valer eh... el AAT de 7 grados lo clava 1016 también lo clava la pista está seca el Anti-Aise Off vale... el Take-Off Weight todavía no lo hemos calculado porque no tenemos todavía los pesos metidos vamos a despegar con 15... 15... 15... 0... ay... perdón... eh... 15... 15... eso eh... el aire acondicionado va a estar puesto y el Flex lo vamos a dejar ahí entonces... esto... de momento lo dejamos así y nos vamos al... take-off... ay... perdón... a ver cómo va la carga... eh... el... el Ground Operations el Load Sheet y... nos cogemos por un lado vamos a ir empezando a echarla... el combustible a ver... SimBrief nos dice que vamos a llevar el combustible 17 toneladas 17 toneladas venga... pues... ponemos aquí... 17.7 toneladas va... muchísima... muchísimo peso... va... 17.7 toneladas... eh... que te bravo... y nuestro Zero Full Weight le hemos dicho que iba a ser... eh... las alas... vale... eh... tal... 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 tenemos que Load... eso es... ahora ya pega el bajón... y... esto lo enviamos... porque ahora mismo tenemos un Zero Full Weight de 98.7... que me lo voy a apuntar por aquí... así luego no tengo que estar pegando tantos saltos... y... 17.7 de sopa... le damos a Load otra vez... perdón... y... vale... Payload... 8.7... yo creo que aquí ahora mismo nos están... nos estará cargando ahora mismo... a ver... 8.7... no... vale... ah bueno... 8.7... que son las... vale... lo enviamos al Takeoff and Performance... aquí lo tenemos... y ya nos dice que vamos a tener un Takeoff... Weight de... 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 116 toneladas... vale... pues... esto en principio estaría listo... vale... aquí ya tenemos todo lo que necesitamos... 15.15... le damos a Compute... y esto directamente nos lo va a meter en el FBC... la verdad es que es súper 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 cómodo... veis... ya ha calculado... nos da las velocidades que tenemos aquí... un Flex de 59... Maximum Takeoff Weight de 172... y tenemos un Takeoff Weight de 116... o sea que vamos sobradísimos... enviamos... los datos al FMS... y al... a la Card... que la Card es... eso de ahí... ok... eh... volvemos otra vez... aquí... Ground... Load Sheet... vale... esto está correcto... Maximum Takeoff Weight... Zero Fall Weight... el Pay Load... vale... que yo poco a poco... le voy pillando también el... el truquillo... venga... vamos a ver si el Loader... ya está... no... pues venga... la carga... es decir... cuando ya se pone... el Load... se enciende... es que ya está acoplada... la pasarela... perfectamente... y estará bien preparado... para... empezar a tragarse las... la carga esta... ahora empezará la carga... venir para acá... se pondrá sobre los raíles... y se quedará por ahí... en el centro... dicho esto... pues nosotros... mientras tanto... vamos a ir metiendo la información... en... en el FMC... fijaros que ya nos dice... que... se ha recibido la... Takeoff Company Data... es decir... que cuando la exportamos... ya la ha pillado... y... ya nos lo pone aquí... Sevilla... hasta... Toulouse... nuestro alternativo... para hoy... va a ser... Barcelona... eso es... Return... esto lo tendríamos... y ahora vamos a meter... los pesos... por un lado... tenemos el Zero Full Weight... 98.7... con el combustible que habíamos... puesto... 17.7... hace un Takeoff Weight... de los... 116 kilos... vale... esto está correcto... nos da un Zero Full Weight... de centro de gravedad... de 25... ok... pues... con... todo esto... Flight Crew... es 280... me vale... alineamos inerciales... y esto estaría listo... vámonos con el... plan de vuelo... propiamente he dicho... que también me lo ha puesto... nuestro plan de vuelo va a ser... saldremos por... Hinojosa 4 Golf... así probamos el VOR... vale... Hinojosa 4 Golf... nos venimos aquí... esto ya sabéis que es... Airbus Total... en este caso... la 27... Hinojosa 4 Golf... hasta... tenemos... podríamos ir a Parca... o Hinojosa... en nuestro caso... es... podríamos salir... hasta Parca... pues no sé si nuestra ruta nos lleva para... no... pues... Hinojosa... insertamos... y ahora ya sí que el plan de vuelo... lo tenemos aquí... 2.5.0... esto de .78... lo dudo mucho... porque este avión más de... Max 68... no lo coge... o sea que... lo iré... lo iré controlando... vale... progress... 3.0... vale... vale... update... forecast... nada... esto ya lo iremos viendo... Econ Climb... Econ Climb... esto está bien... a ver... reference... nada... el... take off and approach... estas son las velocidades que nos ha puesto... listo... el... progress... bidding and distance to... a ver... HIJ... Hinojosa... 14.7... vale... este apartado es el fix de toda la vida... vale... bueno... vamos con el secundario... sí que no he hecho nunca nada... vamos a copiar... el activo... y aquí lo tenemos... el activo... aquí lo que vamos a hacer... a ver si... igual que en el de Tolis nos deja... eh... vale... este es... ok... es que estoy mirando aquí... eh... vale... bueno... venga... venga... vámonos aquí desde... Sevilla... no... return... eh... secundario... LZ... vale... en el secundario... from... aquí vamos a cambiar... from... le... ZL... que no sé si me va a dejar... eh... no tengo ni idea... ya inspeccionaré si no... vale... bueno... aquí por lo menos sí que me deja... vale... vamos a borrar el secundario... va a ser más fácil todavía... desde aquí... desde Sevilla... Sevilla... ZL... ya sabéis lo que voy a hacer... es por si tenemos algún problema... a la hora de despegar... para poder volver... volver aquí... rápidamente... con lo cual podemos ir haciendo... planes de vuelo sobre la marcha... vale... eh... nos venimos aquí... desde Sevilla... eh... vamos a hacer... mmm... vamos a poner un punto... a ver si este me deja... desde Sevilla... en cuanto... nosotros despegamos del A27... si tuviésemos algún problema... vamos a mantener rumbo de pista... hasta aquí... más o menos... esto va a ser el... borde Sevilla... vamos a coger como referencia... que esto... volvemos al mismo... no tengo ni idea... si esto nos va a dejar hacerlo... Sevilla... barra... el radial... 270... la milla... 25... vamos a ver si... si existe... ah pues... 13.7... a ver... pues sí que existe... sí... sí que existe... vamos a ver... que lo mismo nos fumamos hasta un puro... Sevilla... sí... lo que pasa es que este no me lo está... yo creo que no me lo está representando... pero bueno... vamos a ver... y si tuviésemos que volver... estar... estar... nada... ILS... Zulu... 09... directamente... transición... tendu... insertamos... vale... aquí el... papa... bravo... delta... yo creo que me ha metido ahí... un... me la ha metido ahí... doblada... no me parece a mí... porque... si os fijáis... no... yo creo que el papa bravo delta este... no... no... no se ha metido... pero nada... bueno... en cualquier caso... como tampoco lo voy a usar ahora de momento... vamos a dejarlo así... plan de vuelo... reference... lo que decíamos... vale... flight plan... esto en principio... lo tenemos... el avión seguramente ya está cargado... vamos a poner el... el APU... combustible... 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 las puertas ahora ya las... terminamos de cerrar del todo... vale... las luces las tenía puestas... armamos... ok... 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 hay que poquito se ve aquí... no... así... así mejor... vale... vamos a ir preparando... el... el MCP... y... toda la pesca... que vamos a empezar a salir... para que... se os encienda el MCP... que veis que está apagado... hay que empezar a dar corriente... el... 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 vale... y aquí lo tenemos... entonces... cogemos nuestras cartas... y... vemos que... según nuestra salida... vamos a salir por... el rumbo de pista... el... el BOR... va a ser... el que estemos basados... en Sevilla 13-7... si no activáis aquí... la perilla... de BOR... no se os enciende... no da corriente a este apartado... o sea que... ojo con eso... 13-7... despegamos rumbo de pista... luego ponemos heading 357... para interceptar el radial 301... del BOR de Sevilla... ok... vamos a ponerlo en el copy... también el BOR... para que nos dé corriente a su pantalla... y vamos a poner... hinojosa... para que nos dé... señal... 14-7... que lo tenemos... el 14-7... y vamos a tener que subir... por el radial... 0-44... vale... pues esto... esto lo tendríamos... así bien puesto... perfecto... el DH que tenemos aquí... por si tuviésemos que aterrizar... somos un categoría Delta... por el peso... 220 nudos... 220 nudos... 220 nudos... vale... restricciones de... en ascenso... me parece que ninguno... tenemos que estar... no... en hinojosa... teníamos que estar por encima de Flight Level 100... ya veréis que las performance de este avión... son brutales... truquillo... si veis que sube de 100 en 100... pulsáis el botón... y se cambia... a 1000... de 1000 en 1000... nos vamos a... 280 directamente... heading... rumbo de pista... ahí va... 270... 270... vale... lo ponemos así... más o menos... vale... esto lo tenemos... lo tenemos... eh... más cositas que tenemos que ir poniendo... bueno... pues vamos a subir... aquí... al... flex... takeoff... climb... y nos venimos aquí a ver... las... las velocidades... 59... 56... 58... todo eso se nos mete ahí arriba... centro de gravedad... 30... el trim... 0,9... down... pues así... más o menos... y... tenemos... 59... flex... takeoff... esto porque está aquí arriba... porque lo tendré yo arriba... seguramente... seguramente... bueno... luego se pondrá... hidráulica y demás... eh... 59... 59... ahí lo tenemos... landing elevations... esto ya lo pondremos para luego... ok... landing gear test... pues por mi parte... esto está... vamos a echar un vistacito... que tengamos la carga aquí... ok... aquí está la carga... pues nos vamos a la tablet... y ya le podemos decir... remove loader... y ya él solito se encarga de... vaciarnos todo... de vaciarnos... perdón... de... de sacar la pasarela... y de bajar la... de bajar... la trampilla... la cabeza... venga... checklist... before start... preparation... ya está... full quantity... el full quantity... teníamos... habíamos dicho... 17,7... y por un lado... tenemos... que esto lo han mejorado... en la última actualización... tenemos el combustible... 17,6... y si hacemos el sumatorio... serían 5 y 5... 10... 16... 17... perfecto... había una diferencia... entre lo que decía... el apartado este de aquí... y lo que te decía la pantalla... pero eso ya lo han solucionado... takeoff data... set... esto ya lo tenemos... las velocidades me faltan... aunque... v2... es 160... nosotros vamos a poner aquí... 250... tipo... vamos a despegar tipo... en vez de 88... que aquí siempre se pone 250... aunque luego la velocidad de ascenso sea otra... vale... continuamos... landing elevation... landing elevation... pues mira... si... son... 111... 100... vale... más cositas... altímetros... set... los altímetros... hemos dicho que eran... 1017... que además están... sincronizados... 15, 16... y 17... todo esto es el reloj... verificamos... que ahí también se ha puesto... 1017... 1017 también... ok... vale... más... break... anti-sky... normal... y windows and doors... close... vale... pues las puertas... hasta donde yo sé... solo tenemos abiertas... solo tenemos abiertas... la cabeza... si... el cabezón... vale... pues el cabezón lo dejamos ahí... y continuamos... antes que... windows and doors close... beacon on... parking brake... as required... after start... pues bueno... ponemos la beacon... el APU... anda... si no le da... menos mal que no he quitado el ground power... APU rulando... a ver si la pantalla cambia solita... yo creo que debería de empezar a cambiar... y si no cambia... pues lo cambiamos nosotros... APU rulando... vale... APU available... APU available... APU available... APU bleed... ahí empieza a sonar ya... el asunto... quitamos el external power... de hecho... lo vamos a quitar también de aquí... return... ground operation... ground services... fuel track... fuera... external power... fuera... shocks... fuera... return... y las exits... ya está todo cerrado... bueno... casi... casi... venga... mientras esto está así... yo creo que vamos a ir encendiendo los motores... para no perder demasiado tiempo... tenemos la beacon puesta... ok... 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 pues nos traemos... el starter aquí... crank... en el A mismamente... o en el B... da igual... vale... en este caso da igual... y empezamos con... la puesta en marcha... del motor 2... wow... qué sonido tiene esto... qué sonido tiene esto... más brutal... metemos combustible... en el 2... esto por qué no me deja bajar... la palanca del tren... o todavía no tenemos hidráulica... ok... ahora tenemos hidráulica... lo que pasa es que no sé si va al 2 o al 1... al 2... mira... perfecto... no sé si eso será un bug o no... o debe de funcionar así... lo dudo... vale... ya nos ha hecho el cambio de transferencia de electricidad... es decir... ya está cogiendo... electricidad... del motor 2... vale... el bus 2... vale... el APU está... enganchado al 1... que es el que da corriente... pero si os fijáis... todavía no hay continuidad de la luz verde aquí... así es que vamos a encender el 1... es muy sencillo... encender los aviones... los aviones... los aviones... la verdad es que es... es algo sencillísimo... esto no sé qué es... ah... qué guapo la brújula tío... qué guapa... y ahora cómo se sube... aquí... full flow... venga... vamos para adentro... metemos sopa... EGT empieza a subir... ok... y ahora ya sí que tenemos todas las puertas cerradas... no obstante vamos a echar otro vistazo... por si acaso... puertas cerradas... puertas cerradas... todo... el eléctrico... veis que ha sonado otra vez el cambio... seguramente ahora ya sí que tenemos... eso... es todo verde... y se desconecta... el del APU... pues... perfecto... APU fuera... APU fuera... y el avión lo tenemos... prácticamente... listo para despegue... ponemos flaps... y yo por mi parte... nos piramos... quito parking brake... y antes de nada... si vamos a hacer... checklist... checklist... return... checklist... afterstar... pitch string... ya estaba puesto... spoilers armados... spoilers armados... slats... y flaps... hemos dicho que despegamos con 15-15... clavado... vale... y canstar us... check... anti-ice as required... hand signal receive... pues... vámonos con el... before takeoff... esto... mientras... bueno... lo hago allí... voy a empezar el... el taxi... y... lo vemos ahora... vale... vámonos... alas... quieto... alas... taxi... y el rango de turnoff... bueno... la verdad es que el taxi no es... no es largo... así es que venga... lo hago con vosotros... tenía pensado acelerarlo... pero ya que va a salir un vídeo... tan largo como el señor de los anillos... pues nada... lo vamos haciendo sobre la marcha... los frenos... perfectos... pues venga... before takeoff... flight control check... full left... full right... neutral... y esto lo vamos a ver por aquí... en la pantalla... ahí abajo a la derecha... neutral... neutral... full up... full down... rudder... y rudder... no lo voy a dar muy fuerte porque... va ligado a la rueda del morro... flight instrument... esto está... briefing confirmado... repasamos... despegamos... rumbo de pista... hasta la milla 9... la milla 9 de Sevilla... nos vamos por la derecha... milla 9 de Sevilla... estamos en la milla 5... nos vamos a ir por la derecha... hasta... rumbo 357... vale... para... y mantenemos... para interceptar el radial 301... de Sevilla... 13... 7... 13... 7... el 301... y lo mantenemos hasta la milla 20 con 2... en la milla 20 con 2... viramos por la derecha... heading 0... 4... 4... para interceptar el radial... 0... 4... 4... del borde hinojosa... que es... 14... 7... vamos a continuar nuestro ascenso... con... con... flex temp... a la altitud de aceleración... que son 1500 pies... pasaremos a climb... le daremos a... level change... para que el avión suba... a la velocidad que tenemos establecida... y iremos reduciendo... la... los flaps... así es que... el briefing... con eso a mí... me vale... en caso de... tener que volver para atrás... tenemos cargado... el... la aproximación... y el S Zulu... de la pista 09... que con los vientos que tenemos... no habría mayor problema... vale... takeoff config... el takeoff config... aquí está... aquí abajo... vale... veis... cambia... takeoff config test... normal... el avión está... para volar... perfecto... eh... pues el transponder set... T-Cast T-A-R-A... transponder set... que está set... T-Cast T-A-R-A... lo ponemos ya... venga... lo ponemos ya... se pone aquí... todo lo que tenga que ver con radio... aquí... T-Cast standby... T-A-R-A... vamos a poner también... el radar meteorológico... walkie... darle el terreno... un poquito de potencia... eh... T-Cast... autobrake... lo ponemos al máximo... estamos... transponder auto... y ignition... lo tenemos aquí arriba... en... continuous... pues por mi parte... listo... lo bueno es que... nos aparece aquí... el continuous relight... para que no se nos olvide... vale... este avión... no se sabéis... que tiene su botoncito de toga... aquí... vale... que ya nos pone el flight director... en un modo de ascenso... y demás... o sea... que perfecto... luces... 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 cámara... y acción... ahora está bien... no sé si sabéis... que no tiene... botón de cinturones... para los pasajeros... lógicamente... venga... pues... por mi parte... listo... vamos a colocarnos bien... eso es... clavamos... cuarenta... perfecto... le damos... veis... y ya el flight director... se pone en modo... de despegue... bajamos los... el joke un poco... Speed Alive... V1... Rotate... y sin miedo... eh... tirar para arriba sin miedo... eso es... por encima de 15 grados... de morro arriba... positive climb... que no veo... y ahora tengo... vale... que tenemos ya... casi casi... 1500 pies... vamos a ver si él hace la reducción... solo... en el momento no lo hace... vale... pues lo hacemos nosotros... bueno... no pasa nada... eso es... ahora ya vamos... bajando el morro... y ahora me interesa... amiguete... que te pongas con... Heading... Flight Level Change... Autopilot... vale... y lo mantenemos hasta la milla 9... que en la milla 9 estamos ya... que... ojito... nos tenemos que ir por la derecha... al 3.01 era... 3... 5.7... perdonad... 3.01 es el que tenemos que interceptar... 3.5.7... Speed Check... vamos a aguantar... un poquito... 3.5.7... 3.01. flaps up... veis... ahora el avión lo que está haciendo con Flight Level Change... es con un ajuste de potencia... predeterminado... lo que hace es jugar con el cabeceo... para alcanzar... cierta velocidad... ok... 3.057... y ahora nosotros... desde aquí... lo que vamos a hacer es... marcar... Board Lock... vale... que... aunque Pedro hizo también un vuelo el otro día... o sea... un videotutorial... también en el foro... pregunté en el foro de Any Builds... y... yo... idiota de mí... cada vez que miraba aquí... como estaba con el Vertical Speed... mi cabeza asociaba al... a... algún tipo de acrónimo... referente al Vertical Speed... y es Board Lock... o sea que... bueno... Board Lock... aquí nos pone en azul... como siempre... en verde siempre aparece el modo de navegación activo... vale... la fuente activa... y en azul... la que está esperando... activarse... hasta que se enganche... vale... yo juraría que esto es el NDB... esto debe ser un NDB... que nos esté dando el paso... no tengo yo muy claro qué es esto... a lo mejor la ruta... yo diría que es... NDB... o algo de eso... no sé... ves que tampoco hay mucha referencia de... así es... ADF... ADF NDB... vale... tanto el 1 como el 2... veis que está aquí... es una representación... en digital... y veis... pues aquí tenemos ya el... el BOR... el BOR... en el momento que ya se pone en verde... ya podemos manipular tranquilamente el Heading... que no va a hacer nada... porque no está... activado... y nos vamos al 0.44... tenemos que mantener esto hasta la milla 20... vale... vamos a poner ya estándar... luces... las ponemos... y... algo ha pitado... esto me saltó... esto me saltó... el otro día... y no sé por qué... cuando yo las Blitz... están puestas... es que es... las Blitz... las Blitz... y... me saltó el otro día... no me digáis por qué... no sé si es un bug... o qué es... fíjate... eh... ojo... este avión... ojo en este avión... que el otro día... haciendo un vuelo con nubes... eh... se me congelaron los planos... no está... no lo ves... visualmente no se ve... pero empezó a caer a plomo... si bien es cierto que yo... tenía una temperatura bastante baja... ahora mismo tenemos... una temperatura de menos 6... y estaba yo metido en nubes... o sea que... vale... pues... lo tenemos... estábamos hasta la milla 19.5... milla 20... heading select... que se vaya por la derecha... y nosotros vamos a hacer el cambio... el cambio de estación... que es... 14.7... el 0.44... veis... y aquí... si activamos board lock... lo va a meter directamente... y se va a virar por la izquierda... por la derecha... para interceptar el board... bueno... ya veis que... tiene unas performance muy buenas... es decir... aquí las cosas pasan bastante rápido... otros vuelos ya... probaré a meterle bien de carga... con el satélite... que son casi 20 toneladas... o... incluso... forzándole... a llevar el maximum zero full weight... en alguno de los vuelos... que también puede estar interesante... eh... vale... esto vamos a poner aquí en el centro... y... vamos con el... off... retract landing gear up... neutral... packs on... altímetros... set... y no sé si sigue por aquí... no... no sigue por aquí... pues listo... calisto... si os parece... yo lo voy a dejar por aquí... lo voy a dejar por aquí... vamos a dejarle que intercepte bien... el radial para Hinojosa... y desde ahí le cambio la fuente... desde... de BOR... al FMC... de hecho... esto sería tan sencillo... como hacernos un directo... speed limit... exit... eso habrá sido de antes... directos... to... Hinojosa... insertamos aquí... que lo pone a la derecha... y esto... lo tenemos... y de aquí... pasamos a NAV... y el avión solito... directo... a NAV... quitamos el radar del terreno... que aquí ya no nos sirve para nada... y vemos que tenemos... eh... lo tenemos puesto... aquí sí es cierto... que bueno... no sé si estáis viendo... la muesca que tiene el... el rotari del radar... aquí... no lo pone... pero si lo giráis a la derecha... a la izquierda del todo... se apaga... vale... debería de poner aquí un OFF... para facilitaros un poquito la tarea... primera posición... VX... eh... perdón... el TEST... segunda posición... esta es la que nos interesa a nosotros... que en este caso no nos pone nada... pues porque... lógicamente... no hay nada... y el MAP... que no sé qué hará exactamente... bueno... lo ponemos ahí... esto está en MAP... en AUTO... perfecto... pues listo... veis... como no hay nada realmente... no hay humedad ni nada... voy a quitar los antihielos... y listo... lo dejamos por aquí... subimos a 280... y por mi parte... si os parece... nos vemos cuando vayamos a preparar el descenso... porque ya sabéis que este no tiene VNAF... hay que hacer los cálculos pertinentes... si es cierto que te avisa... vale... te pone aquí el típico arco... de dónde deberías de iniciar el descenso... para llegar... bueno... ese tipo de cosas... así que nada... lo dejamos por aquí... y nos vemos ahora en dos segundos para vosotros... chao... chao... bueno... pues... continuamos el vuelo... estamos a puntito... ya se ve por allí... de llegar a los Pirineos... a Huesca... estamos pasando... por Zaragoza... que no sé si la veremos desde aquí... pero Zaragoza está por ahí atrás... mirad... ah... está haciendo... un pequeño viraje... y estamos... pues eso... eh... tu luz lo tenemos ahí enfrente ya... justo al otro lado de los Pirineos... así que si os parece... nos vamos a meter en la cabina... y vamos a ver... eh... todo lo que tenemos... eh... vamos a ver... de... tenemos que por vientos... tenemos activa la 3-2 izquierda... ahora mismo... entonces... como nuestra ruta termina en Totpu... fijaros... ahí ya me pone el Top of Descent... vale... vamos a darnos brillo... me pone Totpu... Totpu 6 Tango... que nos lleva... es una... llegada RNAV... largo... bogro... o grill... y de ahí nos deja en su lead... y en su lead tenemos dos opciones... o... continuar... desde su lead... haciendo una aproximación... RNAV... vale... al uso... con su aproximación RNAV... desde... India... Oscar... 3-2 izquierda... o... cambiar y hacerla convencional... yo voy a hacerla convencional... porque quiero ver cómo hace el arco... el arco no lo pinta... vale... no tenía la potencia suficiente... no sé si decirlo potencia... los informáticos sabréis... eh... para poder pintar arcos... entonces... aunque el avión sí que hará un arco... no lo pintará... vale... hará el arco... el arco... el arco... para hacer la aproximación ILS... yo casi prefiero hacer esto... porque hay gente que reporta... incluso yo mismo... que ha habido problemas con el ILS... entonces... vamos a ver... eh... ponemos la Start... hemos dicho que vamos a hacer la Top... bueno... ILS... es la ILS... Locator... sí porque no hay otra... sí... 11.4... o... For Final Approach... sí... 11.4... o 13.4... 11.4... o 13.4... a ver... damos un segundito... 11.4... vale... pues nada... pues está... eh... bueno... ahora reordeno... voy a ir quitando todo lo que no me... 11.0... mira... la RNAF... la RNAF... como sé que no la voy a hacer... mira... esta la voy a quitar... que me sobra... como yo sé que la RNAF no la voy a hacer... voy a ir quitando todo lo de RNAF... porque si no nos vamos a juntar aquí con 1000 cartas... vale... OGRIL... SULIT... SULIT... desde SULIT... sí que haremos esta... vale... vale... SULIT... de aquí cambiaremos a esta... y luego pasaremos a esta... ok... vale... pues entonces... ILSFLU... de la... 32... ay... perdón... es que esta es la 32 derecha... yo quiero hacer la 32... izquierda... ay... Dios... qué tostón... sí... 11-4... o 13-4... la 13-4... esta es la BOR... la 32... 11-4... 11-4... que no... que yo... estábamos bien... es la 11-3... para nosotros es la 11-3... porque es la de... la de la izquierda... vale... BOR de ME... 32 izquierda... BOR de ME... 32 izquierda... BOR de ME... no... negativo... y el S... y el S... 32 izquierda... vale... con... TODPU... vamos a buscar... TODPU... 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 ¿Dónde estás? TODPU... 6 TANGO... TODPU... 6 TANGO... y aquí... nuestra transición... a ver si aparece... va a ser... SULIT... SULIT 1... SULIT 1... vale... y aquí... lo tendríamos todo metido... insertamos... y no obstante... vamos a ver... que esto... nos ha pintado algo... en condiciones... fijaros... hemos ganado tiempo... hemos ganado un poquito con... con el Top of Diesel... y nos venimos para acá... vale... SULIT... 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 se lo va a hacer perfecto... se lo va a hacer perfecto... listo... pues... vamos a hacer una revisión... de las... alturas... por si las moscas... en SULIT... deberíamos de estar a... eh... flight plan... SULIT... deberíamos de estar a 5000 pies... este nos dice... lo modifico... que no me fío... 5000 pies... cinco... uno... dos... tres... alt... alt... at 5000 pies... un... retarm... perfecto... 5000 pies... ok... luego se va a bajar a 4000... de forma... que... tenemos que estar... interceptando... ILS... Delta... 153... Romeo... que es este punto... aquí ya tenemos que estar a... me dice... 4000... negativo... A 3.000 pies, no me fío de ti, 3.000 pies, vale, 3.000 pies, ok, por si las moscas, por si las moscas, listo, in it, nada, aquí en take off and approach, vamos a aterrizar con 30, 40 o 15, 20, fijaros, el otro día aterricé con 30, 40, el otro día aterricé con 30, 40 y me parece que flotó en exceso, vamos a aterrizar con 15, 20, no sé si esto, a ver, no modifica las fichas aquí, o sí, no, no me las modifica, bueno, 15, 20, aterrizamos ahí, no se juraría que había que en algún punto, me pareció ver, repasando cabina, repasando la cabina me pareció en algún punto ver que había que especificarle al avión que queríamos aterrizar con esa configuración, para que el final no nos diga, oye, que te faltan flaps, chavalote, pero dónde era, bueno, seguro que lo encontraré, porque si no es aquí, si no es aquí, será por aquí abajo, vale, pero ahora me dedico, me dedico a buscarlo y demás, emergency, engine, tal, me dedico a buscarlo y os digo, pero ya juraría, yo juraría, a lo mejor, a lo mejor os estoy engañando, pero yo juraría que había por ahí, en algún punto en el que le podíamos decir, oye, que no voy a aterrizar con full flaps, vale, para que no me estés dando el tostón, en principio, esto estaría, la MDA, vamos a ver cuál es nuestra MDA, venimos para acá, vale, aquí es común para todos, 697, 697, ok, final approach, nada, de momento no lo tocamos, las velocidades, yo no sé si esto me las ha modificado o no, ah, pues sí, mira, 15, 20, a ver, ah, sí, sí, que me las va modificando en tiempo real, mirad, mirad lo que bien, perfecto, nodes, takeoff, alternate, nada, destination, todo esto está, atis code, ahora verificamos el atis y demás, win correction, listo, vamos, vamos aquí otra vez, al ACARS, y vamos a solicitar, insertados vientos, request win data, otra vez, pending, e insertamos los vientos, vale, pues perfecto, fijaros, estamos ya a puntito de iniciar el descenso, yo ya me voy a poner, bueno, cuidado, que aquí este de restricciones ni leches, vale, ojo que aquí en largo, en largo tenemos una restricción, que no sé si me la ha metido, tenemos una restricción en largo, largo, en largo de, fijaros, sí, hay una restricción, ahí está pintada, a ver si me la pone, por encima de 20.000 pies, ok, pues por si las moscas, yo me pongo ahí 20.000 pies, de momento lo mantengo, y aquí seguimos, brown operation, panel stage, atis, vamos a ver que tenemos allí, pues mira, nos vamos a encontrar, 090, perdón, viento, 290, 6 nudos, fijaros, los pireneos, mirad que bonito, mirad que bonitos los pireneos ahí, esto es digno de foto, digno de foto, ahora ya se nos va el Spain o HD, que pena, digno de foto, eh, increíble, increíble, seguimos, 290, 6 nudos, 9.900, bueno, más de 10 kilómetros, algunas nubes a 1.400, temperatura 5, punto de rocío 2, vale, pues vamos a ir con antihielos, yo creo que hace fresquete, en Toulouse vamos a tener fresquete, ojo, cuando aterricemos, aterrizamos 3, 2 izquierda, 1 salida, 2 salidas y 3 salidas, yo creo que por Sierra 8 salimos, y si os fijáis, aquí hay un, en, en el, en la plataforma, hay un parking específico para el Beluga, pues ahí es donde vamos a, a quedarnos, el descenso, bueno, pues tenemos varias opciones, yo a mí en este avión, en este avión en concreto, me gusta bajar a 1.800 pies por minuto, 1.800, 2.000 pies por minuto, y, y lo vamos, lo vamos clavando, pero ojo, ya os digo que es con, eso es, hay que hacerlo aquí con el vertical speed, vale, pues para poner el vertical speed, también podríamos dar al level change, pero el level change no, al final el level change lo que hace es que tira para atrás los gases y creo que va a ir, va a ir demasiado, demasiado forzado, a ver, un segundito, que Toulouse no sé qué altura tiene, Toulouse, 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 500 pies, vamos a ponerlo aquí, 500 pies, y nada, pues lo dicho, le damos, pinchamos aquí, para que se nos active, y nos vamos para abajo, 1.800 pies por minuto, y mientras tanto, pues oye, vamos a ir poniendo, que si necesitásemos borde o algo, 17.7 en Toulouse, 17.7 en Toulouse, que lo tenemos ahí, veis, estamos a 80 millas, el rumbo para ir a Toulouse, aunque lo tenemos ahí directo, vamos a poner el del ILS, por si las moscas, que es 323, 323, y por supuesto el ILS, que se pone en el Icars, tenemos 109.3, 109.3, y se pone aquí, format error, que he puesto, 109.3, vale, 109.3, y el CRS que habíamos dicho, 323, que es el curso, ADF, necesitamos, tenemos información de los ADFs por la zona, negativo, negativo, ojo, si, 32 izquierda, perfecto, listo, pues, ya lo veis, él solo va ajustando gases, vamos a ir haciendo el descenso, y aquí tenemos la predicción, veis, que vamos a descender, yo le tengo puesto 20.000 pies, y veis que vamos a llegar a 20.000 pies después del algo, pues entonces, para mí me vale, porque como tenemos esa restricción, vamos a ponernos ya nuestros 4.000, 5.000, mejor dicho, que va a ser nuestra primera restricción, aquí no tenemos ninguna, ninguna, ah, fijaros, ojo, en Bogro, en Bogro, tenemos que estar entre 17.000 y 15.000, importante, vale, es que en este avión lo que mola es eso, que no es como el típico Airbus que tú lo pones él, o Boeing, que se encarga de sus restricciones y demás, no, no, ojito, pues ni para ti ni para mí, 16.000 pies, lo dejamos ahí, y vamos a ver si con nuestra predicción de descenso, miradlo, lo veis, con esto podemos jugar, perfectamente, vamos, ahora mismo lo estamos clavando, bueno, pues yo creo que lo dejo por aquí, luego si os pongo un poquito acelerada, como siempre hago en los vídeos que grabo, pongo un poquito acelerado la aproximación, y nos vemos ya cuando estemos prácticamente encarando la pista a lo lejos, venga, hasta ahora. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues ya estamos por aquí, no sé si habéis visto la aceleración del vídeo, me ha hecho una cosa rara que he tenido que quitar hasta el piloto automático, dame un segundito que activo landing, porque se ha descontrolado, ha empezado a bajar más de la cuenta, no me ha respetado la mínima de 5.000 que tenía puesta, y se me ha ido para abajo, para abajo, para abajo, entonces no sé qué leches le habrá pasado, se ha vuelto un poco, un poco tarumba. Vale, yo voy a practicar ahora, o sea, voy a probar, ya tengo puesto landing, tengo aquí puesto ILS, voy a ir reduciendo ya las velocidades, vamos a poner el siguiente puntito de flap, ¿veis? Y es que le cuesta un huevo mantener altura, si yo te tengo puesto 3.000, ¿por qué me bajas? No sé, es una cosa rara, rarísima, vamos, rarísima, y me lo hizo la otra vez, el otro vuelo que hice a Sevilla me lo hizo también, bueno, tendremos que seguir practicando, ¿veis? Y ahora se sube a 3.000, ¿por qué? ¿por qué me haces esto, primo? Bueno, no hay nubes, vamos a quitar los antihielos, y ahora, ojo, porque ahora me da canguelo que no me haga bien el... vale, si de momento está virando, o sea, yo voy a ponerle aquí el ILS, el rumbo, que es 3, 3, 2 algo, seguimos reduciendo la velocidad, otro puntito de flap, ah, y encontré, por supuesto, que no lo había dicho, este es el interruptor que le dice que vas a aterrizar a 15 o 20, ¿vale? 15 o 20, y así es como quiero aterrizar, nuestras velocidades van a ser, upa, ¿dónde vas? Nuestra velocidad de aproximación, la VREF 134 y 139, que la voy a poner ya, nuestra velocidad de aproximación, ¿ok? De momento el ILS, lo que es el localizador, lo mantiene a la perfección, vamos a ver si la senda con la senda hace lo mismo, qué bonito, bueno, bonita, sí, es bonito, es bonito, a mí sí me parece, me parece que tiene una línea súper, súper chula, vamos a ver la animación del tren, que yo creo que no la he visto nunca, muy guapo, lento, muy lento, a la hora de sacar el tren, está guay, precioso, vale, momento crítico, estamos llegando casi casi a interceptar el glide slope, y de momento lo está haciendo perfecto, pues le vamos a dejar, no sé si este avión hace autoland, sinceramente, no tengo ni idea, no me ha dado tiempo a comprobarlo, bueno, vamos a ver, en caso de tener que frustrar, por la izquierda que está aquí pintada, está pintada a la perfección, veréis, ¿veis? aquí a la izquierda está su lead, otra vez, y nos incorporaríamos a la espera, con lo cual, esto, pues no tengo intención de frustrar, landing, landing gear, autobreak as required, lo tengo en medio, anti-skid check, slats, flaps, tenemos 15 y 20, vale, 15 y 20, y los spoilers están armados, armados, pues yo quiero, ya hemos visto que esto funciona, yo quiero hacérmela en manual, ok, manual throttle, 139, nos vamos ya, 134, es bastante sensible a los inputs que haces con el trim, este avión, ojito, para los que lo vayáis a probar, o lo hayáis comprado, ojito, que los inputs del trim son bastante sensibles, es decir, con un par de toques es más que suficiente, es chulísimo, chulísimo, no sé si tengo el track, voy a aprovechar a ponerlo en un momentito, me lo traigo para acá, default, eso es, no, se vuelve loco, que tengo ahí unas luces ahí detrás, y se me vuelve loco, el track, ahora, un poquito de morro, también es bastante sensible a la potencia, se va rápidamente arriba, es decir, sabía que hay que tener cuidadito con él, y me gusta porque se nota vivo, no es una tabla, reducimos un poquito, seguimos manteniendo el ILS, eso es, guay, 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 ahí tenemos otro colega, guay, 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 guay. Por favor, cortamos el gas. Está claro que es 15-20 su ajuste de flaps óptimo. Está clarísimo que es Porque va dócil, dócil, ¿vale? El otro día empecé a flotar Llevaba muy poquito peso Y era bafo horrible No me gustó nada la sensación Pero sin embargo esta vez Me ha encantado Bueno, pues ahí tenemos a nuestros colegas Spoilers Y más cositas Dame un segundito que quito Un, dos, tres Standby, perfecto Luces Luces, estrobos Fuera esto, taxi Rango y turnoff, vale APU available, APU blitz Pues por mi parte Esto está, vamos a apagar El radar meteorológico del todo Y vamos a ver Donde teníamos que estacionar Hemos salido Por aquí Por Sierra 6 Hemos salido Y donde estaba El Beluga Parking Sierra 6 Nos tenemos que ir por izquierda Y la primera a la derecha Es decir, donde está aquí mi primo ¡Qué vuelo más guapo! ¡Qué sensación más buena me ha dejado! ¡Qué sensación más buena me ha dejado! Este vuelo Ah, vale, ya veo Donde está el El parking Claro, o sea, aquí hay belugas Por todos los sitios ¿Por qué digo que ya sé Donde está el parking? ¿Veis toda esta plataforma Alargada? Pues seguramente sea Para dejar el avión ahí Y luego Que salga la pasarela Que se me abra El cabezón Y Y sacarlo La carga que llevemos Está guay Así es que vamos a seguir Esto casi Me lo voy a sacar en papel Lo voy a imprimir yo creo After landing Vale Transponder as required Weather radar off Spoilers desarmados Y APU start Y nos quedaría Parking Y el Securing aircraft checklist ¿No os parece que tiene Toda la pinta? A mí sí Me lo parece Desde luego Tiene toda la pinta De que esto va a ser Para Para soltar las piezas El caso es que según este Es aquí Y no este Bueno pero bueno Esto es el parking Realmente Yo me voy a quedar ahí dentro Y luego ya iremos viendo Lo que pasa De hecho Aunque bueno No lo voy a grabar Pero lo suyo Seguramente No lo suyo Seguramente lo que hagan Es que a lo mejor Si el Airbus El beluga Se queda aquí Le sacan la carga Se aparca Y luego con un tractor Te lo llevas Donde Donde tú quieras Casi seguro Que puede que sea así El asunto Y al siguiente Bueno lo que voy a hacer Va a ser Nos vamos a ir a Gales Que lo grabaré luego Nos vamos a ir a Gales Y le voy a meter Le voy a meter peso Le voy a meter Bien de carga Para ver Que tal aterriza esto Con los Flaps en 30 Para ver si no flota tanto Venga yo por mi parte Yo creo que por aquí Es una zona buena Es una buena zona Vale Tenemos Quitamos el ignition Available Vale 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 Podemos parar los motores Sin miedo Fuera Tanques 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 Los pitot Dejamos Estos nada más Porque este Bueno Este también es el que controla El APU Pero bueno Dejamos estos Que este controla Los APUs Vale Yodamper Esto ya me lo desconecta Automáticamente Perfecto 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 Pues luces Si yo quito la beacon Seguramente ya Indicamos a los de fuera Que ya se pueden acercar Vale Vámonos con return Ground operations Ground services Pondme shocks External power Pondmelo también Loader Request loader A este hay que llamarle Voy a acelerarlo Vale Como ya tenemos Ground power Chuscamos Ground power Apagamos por aquí Luces fuera 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 Todas las luces Y nos quedamos Nada más Que con las que nos Interesa a nosotros Vale Lo he acelerado Porque Bueno pues Que si no Nos morimos aquí No sé si se nos Estará abriendo la puerta Si Vale O sea es automático Acerrar Control izquierda T Le dais Cuatro veces Porque a la quinta Se vuelve A la velocidad normal Y oye Quieras que no Por lo menos Aceleramos el asunto Que si no Se tarda Muchísimo ¿Veis? Se nos acerca Bueno Mientras tanto ¿Cuánto combustible Nos ha sobrado? De las 17 toneladas Nos han sobrado 6 Vale Si Más o menos Es correcto Ya sabéis que Sin brief además Es Es muy espléndido Les sobra Vamos No le pillas En un renuncio Sin brief Complicado Joder Las alas Son enormes Listo Vale Esto una vez Que se nos acopla Seguramente Aquí ya ponga Lo de unload Efectivamente Le damos Unload Y Ahí lo veis Y ahí están saliendo Bueno Bueno pues yo con esta fantástica imagen De como salen las cositas De aquí arriba Os voy a dejar Y luego Ya os digo Que vamos a preparar otro vuelo En el que nos vamos a ir a Gales Y vamos a probar también Lo del custom Las cargas customizadas Desde el desconocimiento absoluto Porque no tengo ni puñetera idea De De como irá Así es que Espero como siempre Que os haya gustado Si es así o así Suscribiros Dedito arriba Y nos vemos en el siguiente Chaito 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 Gracias.